Una araña en el portal, para la Virgen de Fía Una mantilla de blanca rinzín, para la Virgen de Fía Una araña en el portal, para la Virgen de Fía Una porta y una banca rinzín, para la Virgen de Fía Una araña en el portal, para la Virgen de Fía Una araña en el portal, para la Virgen de Fía Una mantilla de blanca rinzín, para la Virgen de Fía Una araña en el portal, para la Virgen de Fía